Bienvenidos a esta nueva edición de Chajarí TV. Para comenzar con los títulos de esta semana les comentamos que el intendente Pedro Galimberti firmó un convenio para la construcción de 50 viviendas sociales. Esto fue el viernes pasado en Paraná con la presencia del ministro Rogelio Frigerio. El monto total del aporte nacional será de 29 millones 669 mil 533 pesos. El resto de los recursos más los terrenos serán aportados por el municipio. Para conocer más acerca de esto conversamos con el intendente Pedro Galimberti quien nos dijo lo siguiente. El viernes 9 de noviembre estuvimos en la ciudad de Paraná procediendo a suscribir un convenio mediante el cual el Ministerio del Interior de la República Argentina, específicamente a través de la Secretaría de Vivienda, establece para la ciudad de Chajarí la posibilidad de llevar adelante 50 viviendas de carácter social. El convenio que se firma ha implicado para la municipalidad de Chajarí mediante la ordenanza respectiva afectar un predio donde existen 50 lotes que se adjudican para esta finalidad. En el mismo sentido el municipio procederá a efectuar en el inicio de la gestión un monto de dinero que sumado a los casi 30 millones de pesos que lleva como aporte al gobierno nacional van a servir para ejecutar estas 50 viviendas en la zona norte de nuestra ciudad. El predio se encuentra ubicado en la zona norte de esta ciudad, específicamente en lo que es conocido como el loteo de Véler que ha sido adquirido hace aproximadamente dos años atrás por esta gestión de gobierno y el plazo para el inicio de las obras rondará 45 a 50 días. Por otro lado les comentamos también que entre 37 inscriptos se sorteó la venta de 18 terrenos. Se trata de los loteos remanentes del loteo de piso que no fueron adjudicados en el sorteo anterior. El sorteo se concretó este lunes a la hora 12 en Sala Independencia del Centro Cultural Municipal. Les comentamos también que beneficiarios de la segunda etapa del Plan Construir Futuro firmarán sus convenios este miércoles. Esto está previsto para la hora 10 en Sala Independencia del Centro Cultural Municipal con la presencia del presidente municipal Pedro Galimberti. En materia educativa les contamos que se va a realizar la sesión clausura del Consejo Joven. Será este jueves 15 de noviembre a las 19 horas en el recinto del cuerpo Salón Coronel Guarumba. Por otro lado les comentamos que el municipio convoca oferentes para explotar servicios en el Camping Yajarí. Los interesados deben presentar sus ofertas ante la Secretaría de Gobierno del municipio hasta este 15 de noviembre a las 10. Y por último les contamos que está abierta la convocatoria para cubrir puestos en el mercado popular. Las ofertas se pueden presentar también en la Secretaría de Gobierno situada en el Palacio Municipal hasta el 20 de noviembre a la hora 10. Antes de finalizar con esta entrega queremos recordarles a los comerciantes locales que si van a utilizar espacios públicos como las veredas para colocar sillas o mesas deben pedir previa autorización en la mesa de habilitaciones que funciona en el Palacio Municipal. Hasta acá llegamos con esta edición, nos vamos a reencontrar en la próxima. Agua! Ya! Sigue! 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 planets